Crack, ¿sabías que aparte de jugar bien en el fútbol, puedes tener algo extra que te haga superar a los demás? Como habrás leído en el título de este video, te vamos a dar el día de hoy algunos truquitos, algunas mañas que te servirán para tener un plus dentro de la cancha, que estoy seguro que con estos pondrás en jaque a muchos de tus rivales. Así que pon mucha atención, quédate hasta el final, deja tu poderosísimo like para apoyar este video y sin más por agregar, ¡empecemos! Tiro de esquina A este truco podemos llamarle saque de esquina corto, saque de esquina estratégico. Es un toque levemente realizado hacia el esférico, literalmente apenas moviéndolo, para que con esto el balón quede en juego y con esto el tiro de esquina ya cuenta como ejecutado. Y con esto cualquier compañero puede ir a tocar el balón y continuar la jugada sin la necesidad de que haya un tiro directo hacia el área. La idea de esto es sorprender a los defensores de que podrían no darse cuenta de que el balón ya fue puesto en juego. Esto permite que el equipo que ataca tenga un mayor control de la jugada y si se genera correctamente la confusión con el equipo rival, puede que se genere el espacio para un centro mejor ubicado o una jugada elaborada. Así que mucha atención, crack, para que este truco sea válido y no te marquen alguna especie de falta, importantísimo darle levemente un toque al balón, ponerlo en movimiento, pero eso sí, prohibidísimo levantarlo, aunque sea un poquito, o hacer algún tipo de gesto con las manos, porque ahí sí te pueden marcar alguna especie de falta. O conductante y deportiva, como lo quieras ver. Este truco es efectivo cuando los rivales no están atentos y permite al equipo atacar de una forma más rápida o con una jugada preparada. Este truco se le llama como amague de salto o simplemente dejar pasar el balón. Ocurre cuando dos jugadores se preparan para disputar un balón aéreo y la idea aquí es fingir como que vamos a ir tras ese balón que vamos a saltar también, pero al final lo vamos a simplemente dejar pasar. La idea es que el rival al querer anticipar y ganarnos el balón, obviamente él haga su salto y una vez arriba él intente cabecear, o simplemente tratar de recepcionar el balón, pero por lo regular en estas ocasiones el esférico nos rebota. Y ahí es donde entraremos nosotros para intentar aprovechar este pequeño rebote. El éxito de este truco depende de varios factores. Número uno, la lectura del juego. Aquí nosotros debemos de identificar bien si nuestro oponente va a saltar, va a ir tras ese balón. Número dos, la confianza y el timing. Debemos de ir bien seguros de nosotros mismos tras ese esférico, o bueno, más bien hacerle creer eso al rival, para que en el momento exacto, en el último instante, en el último segundo, ya no hacerlo. Y número tres, la posición y el control. Debemos de estar en el lugar correcto para intentar recibir el esférico una vez que le haya rebotado al rival, y por supuesto controlarla de forma perfecta saliendo siempre a un espacio libre. Este tipo de trucos es favorable para aquellos jugadores que se anticipan muy bien, y que por supuesto tienen gran capacidad de engañar. Y con esto tendrás la capacidad de obtener el balón sin la necesidad de luchar en el aire. Confusión, tiro libre. A este engaño pongámosle la doble finta o el engaño de confusión. Es una jugada diseñada para desconcentrar a los defensores y al portero, quienes van a estar muy preparados para recibir el disparo que vas a hacer de tu tiro libre. La idea es que dos jugadores van a realizar un tiro al mismo tiempo, y con esto confundir al oponente. Y para que me entiendan mejor, la jugada se desarrolla así. Dos jugadores se tienen que preparar para el cobro, ambos tienen que correr al mismo tiempo hacia el esférico, y una vez llegando hacia él, los dos se tienen que confundir, se tienen que sacar de onda como de, ¿qué te pasa bro? Si ya habíamos quedado en algo, ¿por qué corres igual que yo? Y una vez haciendo este acting, uno de ellos tiene que sorprender brutalmente con el tiro a gol. Y te preguntarás, ¿por qué este truco es efectivo? Sencillo, porque confunde bastante al portero, ya que este, como te había comentado en un principio, está atento ante cualquier movimiento, ante cualquier disparo que vayas a hacer. Pero cuando vea este acting de confusión, por supuesto que va a desconcentrarse, e inclusive a descolocarse de su posición real en la portería. También otra cosa que puede generar es desorganizar la barrera. De igual manera, una vez que vean el acting de confusión, es muy probable que comiencen a separarse, ya no estar tan juntos, tan bien colocados, y ahí será el momento perfecto para realizar el tiro sorpresivo a gol. Como te digo, esta jugada doble es muy buena para sorprender al rival, simplemente utilizando nuestra creatividad y una buena oportunidad de gol, para ponernos arriba en el marcador. Este truco en el fútbol es conocido como rebote estratégico, o rebote táctico, como le quieras decir. Se utiliza en situaciones en donde queremos asegurar la posición del balón, ya sea por un saque de banda, o simplemente evitar perderla en un área complicada. La idea sería llevar el balón cerca de la línea de la banda, y una vez que sientas mucha presión por parte de tu oponente, ya sea que no lo puedes burlar, o que simplemente no te dejan ni siquiera tocar el balón, aquí es donde se recomienda realizar este tipo de trucos o mañas. Y es simplemente utilizar el cuerpo del oponente para que el balón rebote en él, y el esférico pueda salir, y nosotros tengamos un saque de banda a nuestro favor. ¿Y por qué este truco es tan efectivo? Porque te evitará perder el balón en una zona de riesgo. Como te dije hace un momento, en lugar de arriesgarte a dar un pase, que a lo mejor puede que no llegue a tu compañero, o intentar burlarlo, el tener un saque de banda a nuestro favor, nos permitirá reorganizarnos en el equipo, y tener una mejor jugada ofensiva. También ganarás tiempo y espacio, ganarás algunos segundos a tu favor, dependiendo en qué situación del tiempo de juego estés, y también ayudará a que tu equipo se organice mejor, y avancen de forma más efectiva. Sin duda esta jugada requiere una buena precisión, y control de balón, para dirigirlo hacia el rival, y le rebote de forma exitosa. Sin duda es uno de mis favoritos, y uno que tus rivales van a odiar, como no te imaginas. Utiliza su espalda Le vamos a poner un nombre bien creativo a este, saque de banda a la espalda del rival. Hasta se me quemaron las neuronas. Esta es una buena estrategia para sorprender a nuestro rival, y generar una jugada muy muy rápida. Consiste en aprovechar la posición y distracción del oponente, para lanzar el balón en su espalda, y con esto generar una posición automática del esférico, saliendo siempre a velocidad. Para que me entiendan mejor, la jugada se desarrolla así. Número uno, vamos a identificar al rival. Esto es muy importante, porque tenemos que ver que nuestro oponente esté algo cerca de la banda, y por supuesto que ya se vaya dando la vuelta, que regrese a su posición o con su equipo, para que este nos esté dando la espalda, o simplemente esté distraído. Número dos, el lanzamiento rápido al oponente. Una vez que nos dé la espalda y esté distraído, vamos a aprovechar este momento para lanzarla justamente hacia su espalda, teniendo mucho cuidado de no darle en la cabeza, para que así el balón nos pueda rebotar. Y número tres, la recepción y la salida rápida. Por supuesto debemos de estar bien atentos para cuando el balón llegue hacia nosotros, recibirlo de forma correcta y efectiva, y rápidamente hacer un sprint veloz, para salir siempre hacia el espacio libre, e iniciar la jugada súper rápido. O si bien lo prefieres, dar un pase efectivo hacia uno de tus compañeros. ¿Por qué este truco es tan efectivo? Muy sencillo, cracks. Sorprende al rival, genera espacio libre, y mantiene el ritmo de juego. Aprovecharemos todo a nuestro favor, la desconcentración, desorganización de los oponentes, convirtiéndolos a nuestro favor, en salir a velocidad, y aprovechar esta situación. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. No olviden aplicar uno de estos trucos, una de estas mañas en sus partidos, y por supuesto, comenten qué tal les fue, o comenten si hay una que me haya faltado, que ustedes quieran que explique próximamente en los videos. Una que siempre apliquen alguna maña por ahí, seguro ustedes aplican alguna. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo contenido todos los días, que no se deben de perder. Yo soy Capy Crax, y nos estamos viendo en un próximo video.